We belong to the earth, doesn't belong to us. Hola, ¿cómo están? Estamos en Moda Beat como siempre y vinimos a lo de Vero Ibaldi, que estrena Nuevo Espacio acá en Santa Fe 5060. ¿Cómo andás, Vero? Bien, muy bien. Divina tu ropa como siempre. Mucho trabajo, mucha elaboración, ¿no es cierto? Bueno, como siempre, desde que empecé me fui como perfeccionando en esto de abusar de los recortes y cada vez parecen que no existieran, pero son cada vez más. Son como secretos, ¿no es cierto? Sí, sí. Es como mucho trabajo, pero a la vez como camuflado. Escúchame, Vero, ¿por qué el cambio? Estabas en el local de Burruchaga, estuviste como 10 años y de repente, bueno, nada, un cambio de etapa. Sí, bueno, necesitaba como parar un poco la cabeza. Hay momentos en los que hay que parar. Palermo estaba, bueno, cambiando y yo necesitaba como tomar un respiro y volver a pensar dónde quería plantarme. Quería trabajar mucho en novias, que es lo que estoy haciendo desde acá. Volver a sentarme y a diseñar una colección desde cero. Trabajar en texturas nuevas y en procesos nuevos y salir de nuevo en verano con todo. Buscar un nuevo local donde pueda trabajar también yo y tener más presencia, que era lo que no podía tener. Así que, nada, estamos como con nuevos pasos, pero igual dice que cada... Contenta. Oye, Vero, ¿cómo es el tema del público de Palermo? ¿Cómo cambió? Nada, me parece que es positivo. O sea, yo lo estoy viendo cada vez como un shopping al aire libre y quizás yo sentía que ya no había lugar para mí. No sé si estoy en lo correcto o no. O sea, o al menos en esta etapa no había lugar para mí. Mis clientas me extrañaban de alguna manera. Yo no podía estar porque no tenía espacio para trabajar. Estaba como muy saturada. Y bueno, decidimos como poner la cabeza dentro de un cubo y... Empezar así una cosa más, meterte más de lleno. Bueno, oíme, vos estuviste en Diseñadores del Bajo, la famosa Galería Larreta, ya por el 2000. Bueno, han pasado por el 2001. Han pasado muchos años. ¿Cómo te imaginaste en ese momento que iba a ser tu proceso y qué tan fue así o no? Cuando yo tenía un pequeño local con otra marca en la Bond Street, en el 97, 98, y necesitaba un lugar donde me vieran lo que yo hacía. Yo decía, yo necesito que me vean como diseñador y un espacio para mostrarlo. Y así pensamos en crear Diseñadores del Bajo. Ese era mi objetivo para crearlo. Hice mi primer Buff Week, ahí me vieron, me gané la Tijera de Plata Revelación. Yo siempre, mi meta era ser diseñador, que reconozca a Meribaldi y que mi trabajo sea digno de un diseñador y perfeccionarlo. Y creo que estoy en los pasos y esta nueva etapa tiene que ver con eso, tiene que ver con que necesitaba seguir avanzando. Con retomar un poco, con retomar un poco, potenciar más el tema del diseño. Era tomar energías para volver a salir más fuerte. Pero pensás que cambió mucho la mirada de la gente desde esos 10 años atrás ahora sobre el diseño nacional. ¿Hay más valoración, menos valoración? Uy, es una pregunta muy complicada, ¿no? Depende del día, pienso diferente. Creo que todo depende del crecimiento. Los diseñadores tuvimos que crecer e ir ayornándonos a la mirada del otro, en el sentido de que cada vez hay más expectativas en cuanto al diseñador. Al principio era, ay, qué novedoso que es esto, es nuevo, me gusta. Ahora tiene, bueno, es novedoso, tiene, ah, y también tiene buena calidad. Bueno, pero ahora sí le empezaron a sumar otras cosas, que hay que ser exitoso desde otro lugar, que hay que ir corriendo, bueno, atrás del negocio en cuanto a lo comercial. Entonces creo que la mirada se empieza a englobar y es, ah, bueno, tiene diseño, pero usted también tiene una manguita rara y sale, y no tiene este precio. Entonces hay que estar todo el tiempo como... Es como una cultura que se va haciendo, ¿no? Sí, es una cultura que es necesaria que se haga, pero también el diseñador, por eso esta nueva etapa, tiene que marcar una gran diferencia. Escuchame, y la novia, la novia Ibaldi, ¿cómo es? Uy, la novia de Ibaldi es bastante especial. Tengo muchas chicas que llaman y que preguntan si hago vestido de novia. Siempre es desde la mirada de, bueno, conozco a Vero, nunca estoy como dentro de la masa, porque todavía no lo publicitamos, porque no lo explotamos. Es muy nuevo. Hace bastante que hago novias, pero es la novia que le gusta a Vero Ibaldi. Ahora estoy haciendo una novia que se va a casar en Inglaterra y es celeste, es un abrigo celeste con muchísimos recortes. O sea, lo que tiene la novia Vero Ibaldi es un trabajo y una dedicación y a mí me encanta charlar con la persona y ver lo que le gusta y ver cómo se va a mover y cómo va a ser la fiesta y disfrutar. Vero, ¿qué pensás del apoyo oficial? ¿Qué pensás de las políticas oficiales vinculadas con el diseño, nuevo diseño, si es que existen? A mí no me llegó ninguna, así que para mí no existe. No, la verdad es que nunca, exceptuando al CMD, que es otra cosa, el Centro Metropolitano de Diseño, que ahora abrieron su nueva sede, que está buenísima. Y si fui, yo nunca tuve, nadie me llamó ni nunca tuve un apoyo oficial. Me encantaría que, nada, un poco de lo que hablábamos, esto de poder nuclear los diseñadores y que realmente se vea el diseño como algo que tiene que ver con la industria nacional y poder linkearnos con los industriales, que es algo que venimos hablándose 10 años desde diseñar. ¿Y si hace algo a ese respecto de linkearse con los industriales? No, no, es muy complicado y aparte también hay una cosa que es real, que las cabezas van cambiando, los gobiernos van cambiando, entonces venís hablando con alguien. Y las políticas van cambiando absolutamente. Exacto, cuando venís hablando con alguien, cuando se está por dar algo, no se llega a firmar, entonces, bueno, esto es como una cosa que es de tiempos y es muy complicado. No, la verdad, estoy esperando que me llamen. Todos están esperando. Todos, todos, por supuesto. ¿Están hablando de formar una cámara o algo así? Y la verdad que es una idea que tenemos hace bastante y es necesario. Buenísimo, la unión hace la fuerza siempre. Exacto, sí, nos tenemos que unir. Bueno, Vero, gracias por la nota. Acá tenés un regalo de Givenchy, un perfume y mil gracias y muchas suertes. Muchas gracias, Carmen. Bárbaro. Seguimos en Moda Beat.